del día de hoy El día de hoy fue un rey de la noche y te sacaste la noche y te vas a hacer y te vas a hacer un rey y te vas a tener un pelo bonito si y te vas a hacer un rey Ah, ya sabes que soy yo. Usted va a hacer un poquillo de más. Ya sabes que soy yo. ¡Qué guapa!